Oh, I will try to keep my appetite for free life, I will give you time Si alguien te dice que nadie te ama, tú no hagas ni caso, sigue tu programa Si alguien se cree que estás muy solito, recuerda que tienes un amor bonito Si alguien pretende amargarte la vida, no dejes que nadie te abra esa herida Si alguien pretende cortar tu camino, nadie logra eso, existe el destino Si alguien pretende imponer sus ideas, no dejes hacerlo, tú no se lo creas Guarda tus ideas, esas son las tuyas, que nadie las cambie, que nadie las vea Si alguno pretende calmar tus pasiones, nadie lo consigue, esos son tus dones Si alguno se cree que él es su dueño, sácale los dientes, tú no tienes dueño Si alguien se enfada por tu independencia, es tan solo envidia, teme tu presencia Si alguien te canta como yo te canto, será que me imita, pero no te quiere tanto Si alguien se enfada por tu independencia, es tan solo envidia, teme tu presencia Si alguien te canta como yo te canto, será que me imita, pero no te quiere tanto